A ver, Géminis. ¿Qué está pasando con Géminis? Hace un par que no hago lecturas para Géminis. Géminis, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. A ver qué está pasando con Géminis, que hace un par que no hago lecturas. Pídanme, amigos, sobre los signos que más bolilla me den, que más miren mis videos, les voy a hacer lecturas más seguido. Intentaré, ¿no? Géminis, mira, mientras preguntaba qué pasaba contigo, tenemos esta chica que está dándole la espalda a algo, la carta de la inocencia, de la creatividad, la carta de la paciencia, la embarazada esta que creo que había salido de la lectura anterior. Después tenemos acá la comparación, la nueva existencia y el loco. ¿Sabés qué siento con esto que estoy viendo acá? Primero, ¿qué? Lo que siempre preguntan en los videos, que es cuestión sentimental, ¿no? Si te interesa lo sentimental, se ve una energía masculina acá. Aries leo sagitario, ¿no? Leo, doblemente confirmado puede ser también. Si es que siento, Géminis, que has estado como siendo inocente posiblemente, o sea, en el sentido de que no te has dado cuenta de cómo es realmente una persona. La carta de la introspección habla de alguien, bueno, particularmente no, creo que están muy arriba las cartas. Esta vez puse la cámara muy de este lado. Bueno, acá se ve como energía del momento, la principal, cuando preguntaban qué andar a Géminis, qué andar a Géminis. Esta chica, literal, puede ser a veces, ¿no? Una mujer, literalmente, dándole la espalda, mirá cuántos fantasmas son, a miedos, a incertidumbre, ¿no? O parece alguien como que realmente está en una circunstancia de querer olvidar, posiblemente, algo feo que ha pasado también, ¿no? Esto puede pasar. Ahora, amigos, vos tal vez no te diste cuenta, fuiste inocente con una persona, ¿puedes? A ver, porque el creador con la embarazada a veces es literal, ¿no? Para algunos, se gestó un plan, se está gestando algo, si que vos te hayas dado cuenta. Posiblemente el creador también tiene que ver con una energía sexual creativa, por ahí, si te interesa a alguien, este vínculo ha sido, ha empezado como una aventura simplemente, como una cuestión de pasión y demás, pero se viene como gestando otra energía en este momento, ¿no? La paciencia, para algunos, es una embarazada de verdad, lo comenté en la lectura anterior, si no quieren tener hijos, se cuidan, porque viene saliendo la embarazada en casi todas las lecturas, hay que ver, ¿no? Capaz si querés gestar un hijo, gestar un plan o un proyecto, sí es lo que viene saliendo también. Tienes un lado bueno y malo. Esto depende de cómo lo interpretes vos, obviamente, ¿no? Si querés ver tu caso en particular, te conectás a los vivo, te leo, no hay ningún problema, te leo el tarot. Pero en este caso, es lo que viene saliendo. Vos has estado no dándote cuenta de que algo se venía gestando, ¿me entendés? Recomiendo mirar la lectura de qué siente por mí que grabé en mi otro canal, Lux de Marte Tarot, que ahora voy a empezar a subir así porque YouTube me lo pidió. Tenemos una persona que ha estado siendo muy paciente. Acá hay algo que lleva como mucho tiempo gestándose, ¿me entendés? Ahora, hay diferencias en esta gestación. Esto puede ser un proyecto, puede ser un vínculo, puede ser un bebé de verdad, ¿no? Dos veces se ve una energía femenina dándole al espalda una circunstancia. Esto realmente se viene gestando de esta manera, pese a las dificultades, ¿me entendés? O sea, acá hay alguien que también pareciera ser que ya no le importan tanto las diferencias que hay entre ustedes, sino que es alguien que ya quiere arrancar una nueva etapa. Vas a arrancar una nueva etapa y te vas a arriesgar como un loco o una loca a hacer algo. Ojo con esto, porque realmente la energía que se está vibrando es como que no se están dando cuenta de dónde se están metiendo de verdad, digamos, ¿no? Atención con esto, atención con esto, porque cuando querés ver se pasó el tiempo y estuviste dos o tres años con esta persona, que nunca te dedicaste a conocerla bien posiblemente también, ¿no? A ver, vamos a ver si es bueno o es malo. ¿Qué dice el tarot? Voy a sacar tres cartas. Aquí viene para Géminis, futuro cercano. Sale el látigo, que tiene que ver con pelea, ojo. A ver, vamos a ver. ¿Qué viene para Géminis, futuro cercano? Tres cartitas te voy a sacar, amigo o amiga. A ver, ¿qué significa esto? ¿Ves? La carta de la sabiduría, habla de los conocimientos. Mirá, posiblemente acá vos, capaz vos si venís como investigando, analizando bien a una persona, capaz le pasa a otra persona, ¿no? Se viene una posible pelea también, pero en este caso acá, otra vez están en los cuadernos. De cierta manera, los cuadernos puede ser estudiar algo, que Géminis es muy curioso, muy curioso obviamente, pero por otro lado también habla de conocer un poco más a alguien. Tenemos mucha pasión en este caso, mucha pasión, tenemos alguien que se quiere arriesgar a hacer algo, por momentos es sin mirar, por momentos es sin pensar, es disfrutando de la sorpresa de conocerse. Si estás en un vínculo, vas a conocer una nueva faceta más pasional de alguien, tenemos la sabiduría con las pasiones y el bienestar. Para muchos, tan solos o solas, no les interesa el amor, es estudiar algo nuevo, que los apasione. Un hobby, un currito, ustedes van a tener bienestar, amigos. ¿Me entienden? Si venía solo o sola, también se despierta la pasión. Como carta del día de hoy salió el búfalo, que se nos otorga energía sexual creativa y abundancia, que es lo que significa este peladito acá, el creador, el Buda. Entonces, amigos, van a recuperar la pasión por lo que les gusta, por los estudios, por lo que quieren aprender, por lo que quieren conocer, como buen signo curioso que son, pero también posiblemente si ya te venís como conociendo con alguien, o si estás con alguien acá, la lectura no está hablando de amor, habla de que hay pasión, acá está prendido fuego. Entonces, la pasión los alimenta, digamos, ¿no? Recuperan la pasión con alguien, conocen una nueva faceta de esta persona, posiblemente, o esta persona conoce una nueva faceta de ustedes, sea como sea, van a sentirse como que van a arrancar una nueva etapa de su existencia, de la película de su vida. Pasión y bienestar. Logran bienestar, amigos. Vamos a ver en qué. Ahí voy a aclarar con este. ¿Qué significa la pasión con la sabiduría, con el bienestar? ¿Qué consejo se le puede dar a Géminis? A ver, ¿qué viene para Géminis futuro cercano? ¿Qué consejo se le puede dar, no? Mirá, definitivamente van a arrancar una nueva etapa. Lo único que viste, como que no te estreses tanto, porque, ¿qué pasa? Podés llegar a estar como dándole mucha rosca a tu cabeza, para descifrar esto, para aprender esto, o para conocer un poco más de esta persona, ¿no? Tenemos la torre, que habla de por momentos un poco de encierro, tenemos por momentos alguien que también quiere salir de la etapa de la que estaba pasando. Fíjate que esta chica también está como metida para adentro, así, puede ser una mujer, otras veces puede ser alguien que conozca, que está así como muy encerrada o encerrada, metido para adentro. Géminis puede haber sido también, ¿no? Tenemos una nueva etapa, como dije, algo va a pasar, acá tenemos algo, una nueva etapa, distinta a todo lo que vos venías haciendo, te vas a arriesgar como un loco o una loca, pero ojo, porque acá, como si fuese que no estás pudiendo prevenir qué es lo que pueda pasar. Ningún tipo de expectativa funciona, ningún tipo de cosa funciona, vos venías gestando un proyecto, pero las cosas salen diferentes a lo que vos querías, vos podés elegir ser flexible o podés elegir otro camino, digamos, ¿no? Yo siento que, en el caso de que sigas a tu pasión, a lo que a vos te apasiona, a lo que a vos te gusta, te divierte, es por ahí. Ahora, sí puede haber ciertos altercados, una pequeña chispita, una pequeña pelea, una pequeña discusión, que haga que te ponga un poco nervioso o nerviosa. ¿Pero por qué? Porque no estás mirando bien donde te estás metiendo, digamos. Siento como que algunos se están metiendo en un lugar que no conocen tanto. Mientras comentaba esto, se cayó la carta de The Dream, que habla de estar soñando con una circunstancia, estar soñando con una situación. A ver, vamos a aclarar The Dream, porque The Dream también es la carta de los ex. Fíjate que es como un triángulo amoroso, ¿no? Es una chica mirando como una parejita se ama, se quiere. Así que, ¿qué pasa con este sueño? con este sueño del pasado. ¿Qué significa The Dream? A ver, vamos a aclararla. tres cartas para The Dream. ¿Con qué está soñando? ¿Con qué está fantaseando? Tenemos otro inicio más. Géminis, es inminente este inicio, ¿eh? A ver, voy a sacar este. Tres cartas. Se viene un inicio, puede ser un reseteo con alguien que ya conocés, que venías conociendo desde hace tiempo, que hubo diferencias, y ahora las diferencias se calman, te arriesgas nuevamente sin mirar tanto, ¿no? A ver, tres cartas de inicio tenemos para Géminis, ¿eh? Es más fluido esto, como eso es lo que te digo, fluye tanto, vas tan arriesgado o arriesgada a hacer algo, que no estás previniendo futuras consecuencias, ¿me entendés? A ver, tres cartas tiene para Géminis futuros cercanos. Tres cartitas con el Raider. Mirá, otro inicio más. Amigos, para los que están solos o solas, viene una nueva pasión. Definitivamente. Sexo se vea. El diablo con el mundo. Es un inicio, definitivamente. Esto, esta persona nueva que conozcas, o lo que sea, lo nuevo que estés, tiene que ver con pasión, tiene que ver con ojo, porque puede haber un poco de nervio, un poco de estrés. No veo compromiso, no veo romance, se ve pasión, la pasión también tiene su lado oscuro. A ustedes no les va a importar nada, se van a enloquecer con alguien. Y acá mirá, es que fluye tanto realmente, amigos, que no se están dando cuenta de dónde se están metiendo, se están metiendo con el diablo. El diablo también es cartel de Capricornio para muchos, puede ser, ¿no? No han salido tantos, tantos signos. No ha salido como, a lo sumo, hombre, Aries, Leo, Sagitario, Leo, doblemente, el diablo significa Capricornio, y no hay muchos más. Se viene un gran, gran inicio, todo es pasión, una nueva etapa sentimental, sexual. Y ojo, porque el diablo con el mundo, acá hay necesidad de conquista, y hay necesidad de pertenencia también, se ve un poco de posesión, por eso te digo, no estás mirando bien por dónde te estás metiendo, acá hay que conocer más cosas, a vos no te importa, vos vas a sentir bienestar, ¿me entendés? Bueno, por ahí los que les gusta tener vínculos un poco más abiertos, un poco más libre, se ve pasión, pero no es libre, el diablo nunca habla de libertad, puede ser que capaz si vos querés algo serio, y eso la otra persona sea media rebelde, atención, se va a hacer público, se va a enterar todo el mundo, ¿no? ¿Vos qué querés que pase? Bueno, Gemini, si viste toda la lectura completa, obviamente, ya es obligatorio comentar, dar like, pueden mandar una propina, a través de cafecito, del botón gracias, de Paypal, de Mercado Pago, para apoyar a mi canal, que es muy chico, comenten, suscríbanse, tienen buena onda, que toda la buena onda que den, les regrese por tres amigos, abrazo para Gemini, ¡fua!